La decisión que tomamos es que aquellos municipios que registren un menor número de contagiados reabren nuevamente sus economías, lo van a hacer de manera gradual e inteligente, de tal forma que todos tomemos conciencia que entre todos nos debemos cuidar y que debemos convertirnos en guardianes de nuestra propia salud. Sin embargo, para cuatro municipios como son Soledad, Calapa, Malambo y Sabana Grande, donde se registra el mayor número de contagiados, la cuarentena obligatoria se extiende hasta el 15 de junio para que podamos avanzar en los procesos pedagógicos en los que le insistimos a la comunidad que si bien somos conscientes de que hay que reabrir la vida productiva porque las familias tienen que llevar ingresos a sus casas, lo cierto es que debemos hacerlo de manera gradual y responsable en donde todos nos cuiden.